Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a pasear al juez, hoy me toca presentar el día de hoy. En esta oportunidad, Vidal Roca es una academia de reinas, una empresa joven en Bolivia que nace en Cochabamba y se expande por Pando Iberi. La visión de Vidal Roca va más allá de un bello rostro y un escultural cuerpo, tras siendo, buscamos nuevos rostros y estereotipos de belleza, dando la oportunidad a todas las mujeres que quieran sentirse reyes de belleza. Hoy, el vicio de Vigianos Tropicales, queremos decir que no solo es un concurso de belleza, sino también un concurso de oportunidades, de unidad, de perseverancia, de que los sueños con esfuerzo de dedicación y constancia se los puede lograr. El vicio de Vigianos Tropicales reúne la belleza, desde el trópico de Cochabamba, el norte de Parqueño, los llanos orientales y nuestra inigualdad de Amazonía. Con ustedes, nuestras candidatas a Mil Llanos Tropicales 2021. Rosyela Molina Guardia, ella tiene 23 años de edad y representa al departamento de Covija. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Tierra de hombres heroicos, donde nace la Amazonía, Rosyela Molina Guardia, 23 años, Miss Covija. Desde la pierna alemana escondidos rubios, en su nombre de biodiversidad, Natalia Salinas, generando 18 años, Miss Covija. ¡Oh, y por favor! Muy buenas tardes Desde la capital de la castaña Andrea Cuellar Porto 19 años Mil Riverendas Desde los ganos calientes En la escuela de misterio, el paisaje Encanto de luz y de agua Wendy Rojo, 23 años Mil Riverendas Mil Riverendas Desde la perla turística del Peri Lugar donde se unen Pampas y Amazonía Siliana Chávez Valdivia Alvarado 21 años de edad Miss Rurre Navarque Desde la mazoría tropical de Bolivia Amigaín de Sonsa Mercar 18 años de edad Puerto Suárez Bajo el cielo del río Marini Y en su era de Pampas Sala Carolina Es un abogado 20 años de Morja Música 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 Desde la majestuosa Pampa, con el arte de las peladas más bellas, Melissa Suárez Vaca, 21 años, ¡Visanta Ana! Desde la tierra de las oportunidades, tierra propietaria, ventana de la matrimonía, Lérita Villalobos, 26 años, ¡Vis Villacusani! Lérita Villalobos, 26 años, Lérita Villalobos, 26 años, Lérita Villalobos, 26 años, Lérita Villalobos, 26 años, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.